buenos días como están mis amigos agrotubers como siempre mostrando aquí temas de innovación antes de comenzar el tema hoy que es manejo de fumigaciones con drones agradecerle a la gente que nos escribió de costa rica de puerto rico agradecerle a la empresa inca fruits que nos colaboró con la gira entre chile y perú y agradecerle a la gente del norte del valle del cauca en colombia quienes nos están llevando a hacer unas conferencias que vamos a realizar en el mes de marzo 2019 y en este vídeo después de eso pues ya perdieron las charlas pero para que ustedes sepan seguimos trabajando en las próximas charlas en quindío caldas y tenemos programadas una por la zona de tocmoche perú y creo que vamos a cuadrar un anquito así que estemos pues pendientes sobre eso hoy estamos ubicados en un cultivo de aguacate buscamos un cultivo pequeño tenemos una hectárea de aguacate en esta época en colombia en ecuador en perú estamos saliendo a floración como pueden ver estos cultivos tienen un poquito de floración y cuál es nuestra intención vamos a trabajar las fumigaciones con drone que es lo último lo top lo más moderno que podemos tener para para fumigar cultivos no sólo de aguacate también en otro tipo de cultivos entonces ya más adelante les vamos a mostrar cómo son las especificaciones y cómo lo pueden manejar en su finca lo que sí les puedo anticipar es que el ahorro en costos está muy por encima de otros tipos de fumigación nos dimos a la tarea de buscar cuáles son las empresas top que están realizando esto porque dentro de la agricultura aparecen muchos magos muchas personas que hacen las cosas y bueno encontramos una empresa muy seria muy responsable que se llama solardrón de la cual don daniel nos va a hablar un poquito de ella bueno nosotros somos solardrón soluciones como el nombre lo indica tenemos como dos líneas de negocio uno tiene que ver con energía solar todo lo de adaptar sistemas de bombeo sistemas de riego sistemas de motobombas con energía solar dado los costos hoy en día de kilovatio hora del servicio de energía pues es una excelente oportunidad además aprovechando los beneficios de ley 1715 y un mercado cada vez más creciente y más eficiente en insumos y equipos pues esta es una buena solución para los empresarios del campo y la otra es el negocio de aspersión con drones esta es la forma de agricultura de precisión como que se está evolucionando en los cultivos hablamos de caracterización de cultivos y hablamos de aplicar encima de la planta pues una cantidad determinada del producto ahorrando agua ahorrando tiempo ahorrándole contacto al productor o al campesino con los productos porque la aspersión se hace desde lejos de una manera controlada de una manera satelital entonces son sistemas más eficientes de fumigación que en países desarrollados ya llevan muchos años aquí en colombia pues apenas está haciendo la introducción y nosotros queremos hacer esa parte de innovación para el campo bueno quiero que tengan en cuenta lo siguiente el sistema de fumigación con dron con todo respeto no es para cualquiera no es que el agricultor se levantó en la mañana y voy a fumigar con dron no es un trabajo como lo dijo daniel que es un trabajo de agricultura de precisión son aquellos agricultores que quieren llevar su cultivo a un nivel más allá y que van a intentar ahorrar a través de esto en la parte inicial del vídeo yo les dije que esto les iba a ahorrar mucho a ustedes pues daniel cuánta agua se gasta en una hectárea el dron entonces inicialmente los parámetros por proveedor que vienen del dron es 10 litros por hectárea volando más o menos unos 2.1 metros por segundo obviamente todos estos parámetros son cambiables pero la primera gran innovación que tiene este tipo de tecnología es que hablamos de pulverización pulverización de la del líquido que voy a esplazar esa pulverización permite que la gota sea mínima es un rocío y ese rocío pues es mucho más fácil de absorber para la planta y no necesito tanta agua lanzarla con una estacionaria que finalmente lo que hago es agregarle peso y caer piso más rápido y simplemente la planta no la absorbe entonces por eso precisamente no necesito tanto líquido entonces con 10 litros hago una hectárea igual si el agrónomo o el técnico o la persona que está al frente de su cultivo dice que necesita un poco más de agua todos estos parámetros son modificables perfectamente la cantidad de líquido la velocidad y el flujo que estamos asperzando sobre cada una de las plantas todos esos parámetros son modificables inclusive las propias boquillas pues son estándar y se pueden cambiar de acuerdo a las necesidades del campo y las necesidades de cada filtro bueno tengan en cuenta que cuando daniel dice el flujo son las presiones que nosotros generamos generalmente en una bomba de espalda se hace manual que son 20 psi en las bombas de motor lo hace el motor cierto esto también trabaja así como motor y otra cosa que va a decir el agricultor venga pero es que a mí me está cayendo desde arriba sobre la planta y no me va a mojar por debajo no como lo dijo él es una pulverización haga de cuenta que es como una termonebulizadora entonces sale como un humo como una niebla y eso va a cubrir absolutamente toda la planta entonces inclusive quedan mucho mucho mejor fumigadas lo más importante muchachos las personas que están trabajando sobre cultivos de exportación 1 nos estamos ahorrando una cantidad de agua estamos ayudando al planeta porque uno con 10 litros fumigar pues una hectárea versus fumigar hectáreas con 300 400 litros es una diferencia pues ostensible lo segundo la cantidad de producto químico utilizar es el mismo se hace en aplicaciones manuales en motorizadas en termonobilizadoras o en pulverizadoras como esta se aplica lo mismo por hectárea y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que dijo de las boquillas se debe hacer una calibración de boquillas antes de iniciar a campo ahorita ya vamos a aprender aquí el aparato y les vamos a mostrar cómo se hace también otra ventaja que tiene el sistema es que la turbulencia que genera sobre la planta genera movimiento de las hojas y ese movimiento de las hojas permite que la estación también se pueda hacer por el vez y indirectamente también contribuye a la polinización por el tema de que la turbulencia de las de las pequeñas flores y también son dos beneficios de valor agregado me faltaba poner uno en el tema de exportaciones usted tiene que ponerle un traje de protección como lo dice aquí las normas de esta finca que ya estamos llegando a global gap donde ustedes tienen que tener acá un traje de protección con el dron ustedes si ahorran eso que debemos utilizar eso si una careta de pronto los guantes a la hora de preparar el insumo pero como nosotros no vamos a estar metidos en el cultivo sino que el tron va a estar a una distancia considerable de nosotros nosotros no vamos a estar en contacto con el químico eso nos ayuda mucho a la salud y a la protección de problemas cancerígenos y pulmonares que la mayoría de químicos están generando lo que vamos a hacer es que la gente se paga de protección de hormigas Es un control de aeromodelo, entonces este controla los modos, el modo tiene un modo manual, un modo semiautomático, un modo automático, que eso quiere decir si obedece un programa, yo puedo descargarle una aplicación que mediante un software, pues hago como una programación de vuelo, un plan de vuelo y demarco un territorio que voy a fumigar y pues obviamente las rutas que van ahí, a qué velocidad lo voy a hacer, a qué altura. Entonces cuando ya he hecho eso, pues yo le puedo decir, siga hacer plan de vuelo en el modo automático y él va ahí lo hace. Este otro maneja la aspersión, la cantidad de líquido que voy a abrir, lo controlo aquí y aquí básicamente es como el switch de la motobamba. Este modo pues me indica modo AB, que el modo AB es muy importante para cuando tengo un cultivo que no, quiero caracterizarlo que no es tan grande, sino que es como parejo pero es pequeño, entonces pues va a ser como líneas y el dron lo que hace es seguir esas líneas y las repite continuamente como haciendo una plana. Entonces pues tiene varios modos para hacer el vuelo y pues todo eso, en cualquier momento pues yo también puedo intervenir para cambiar parámetros de altura, cantidad de flujo, todo eso, pues también puedo intervenir de mientras ya es controlado. Y falta un módulo, estos son los... Ah sí, estos son para cualquiera que es como bomboso de los equipos o aeromodelos o algo, este controla potencia y controla giro y este controla ya los movimientos laterales, horizontales, adelante, atrás, los laterales y este controla potencia y giro. Entonces ese es básicamente como el control básico de un aeromodero. ¡Suscríbete al canal!